Este, acabo de abrir la nebra y que es lo que tienes dentro, que huele tan fuerte. Bueno, era sorpresa, que hoy para la cena voy a preparar una tabla de quesos con un montón de variedades. Madre mía con lo que me gusta el queso. Bueno, pues ya va siendo hora, así que nos ponemos ya. Pues os vamos a dar unas recomendaciones estupendas para hacer una deliciosa tabla de quesos, que puede ser, por ejemplo, un entrante, una cena, o bien también se puede servir como postre. Incluso si me apuras puede ser la hora una merienda especial. Exactamente, y no hace falta complicarse mucho la vida, Esther. Escoger bien los quesos, una presentación bonita, que los quesos estén bien cuidados. Pues muy bien, ya sabéis, así que seguid con nosotros, que os vamos a dar cuatro trucos para tener un máster en queso. ¿Cuántos quesos debe tener nuestra tabla? Pues entre 5 y 10 es un buen número, lo importante es que sean de diferentes tipos de leche y de diferentes texturas. Aquí, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de quesos más frescos y tiernos. Quesos de vaca, quesos de cabra, y luego pasaríamos a los semicurados, un poquito más curados, los más curados como el parmesano, y para acabar, los quesos azules y los ahumados. Lo has dicho muy bien, Laura, porque el orden de degustación es muy importante. Primero vamos a ir desde los más suaves hasta los más especiados. ¿Para qué? Pues para que el sabor de los quesos más intensos no nos contamine el paladar. Para presentarla podemos utilizar, por ejemplo, una tabla de madera como esta, o también platos de pizarra que están muy de moda. Pero importante, a cada tipo de queso, su corte concreto. Exactamente. Cada queso se corta de una manera. Los curados, como el manchego y el idiazabal, se cortarían en forma de cuña y después en triángulos. Los más duros, como el parmesano o el maón, pues los rompemos en trozos o en lascas. Y los untables o más cremosos, los solemos presentar enteros, para que cada comensal se sirva la porción que desee. Muy importante también la conservación. Acuérdate de sacar los quesos de la nevera unos minutos antes para que se atemperen, pero corta los quesos justo antes de servirlos. Temperatura, pues hay que consumirlo a una temperatura de entre 20 y 25 grados. Pero bueno, que tampoco vamos a estar con el termómetro. Y recordad que los quesos hay que guardarlos muy bien. Una vez que hemos terminado la degustación, los volveremos a cubrir con un papel film, para protegerlos bien y a la nevera. Los acompañamientos, pues por ejemplo, el pan y la fruta van fenomenal con el queso. Exactamente, podemos utilizar una gran variedad de panes. Panes más blancos, panes con más semillas, tostados... Y los crackers también van fenomenal. Lo que hay que tener en cuenta es que cuanto más suave sea el queso, más blanco tiene que ser el pan para que así tampoco camufle ese sabor. ¿Qué más tenemos, Laura? Pues tenemos fruta. La fruta combina genial con el queso. Podemos utilizar uvas, tenemos también manzana... Además la manzana que nos espera limpiar el paladar. Exactamente, la fruta seco, también fenomenal. Y por ejemplo, la pasa, los frutos rojos, van muy bien con el sabor de los quesos más fermentados. Eso va fenomenal. Nueces y pistachos... Y otra cosa que va bien, ¿sabes lo que es? Tú me lo dijiste el otro día. A mí es un truco que me encanta. El queso curado va fantástico con unos granitos de café molido. Y cómo no, vamos a hablar del maridaje que va bien con el queso. Si optas por un vino, pues sería muy bien un vino blanco, que sea refrescante, un poquito ácido. También un tinto joven o, por ejemplo, el cava, que limpia estupendamente el paladar. Y la cerveza este. Cerveza. Que las cervezas rubias maridan fenomenal con el queso. Las más tostadas son un poquito más difíciles de combinar. Pero bueno, es cuestión de probar. Y para los que no pueden beber alcohol, zumo de frutas. Fenomenal. ¿Pero sabes dónde saben muchísimo de quesos últimamente? Es en las bodas. Donde ahora se ha puesto de moda poner unas grandes mesas con gran variedad de quesos, de frutas... Y nuestro gourmetero Tomás está precisamente en una boda. Va a ser que sí, la mesa o dulce de queso se ha puesto muy de moda en las bodas. Como en las de mis amigos Elisa y Adrián. Así que vamos a verla si es que hay queso. Porque aquí hay mucho ratoncito suelto. ¡Está genial! ¡Huelo, hueo! ¡Derechada! ¡Huelo, hueo! Se está poniendo fino, ¿eh, Esther? Madre mía, yo me voy a la boda. Pues vámonos que... No sé, vamos. Venga, es que no llegamos. ¡Vámonos! Ah, pero espérate, que se nos ha olvidado una cosa. Dadle a me gusta y suscribiros al canal y compartirlo. Hasta la próxima, vuelvetelos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!